32.000 personas en el campo, fuera no sé cuántas había, dar las gracias a toda la afición que tenemos aquí, que es nuestro mayor tesoro y de verdad que estamos sin palabras, es difícil asumir y procesar todo eso, pero bueno, lo vamos a hacer porque lo que han hecho durante toda la temporada para nosotros tenemos que devolverlo el año que viene, es una responsabilidad enorme y vamos a seguir trabajando aún más para dejar el deporte donde se merece. ¿Cómo viviste el partido ese? ¿Muy nervioso, con tensión? ¿O Fernando estaba bastante más tranquilo que el día de hoy en Teiro? Sí, o sea, no sé por qué, pero el partido de hoy fue el partido que he vivido más tranquilo de todos, no tuve que bajar en el descanso, entonces fue tranquilo y bien, poco más, la verdad, fue muy, 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 muy tranquilo, muy tranquilo, los jugadores la verdad que nos transmitían esa tranquilidad y fue para nosotros fundamental. Hola, Maxo, ¿qué importancia tiene para este regreso al fútbol profesional? Bueno, es fundamental para nosotros, para nuestro plan estratégico que esperamos presentar antes de final de temporada deportiva y es fundamental. Hemos empezado a trabajar en AVEGONDO, si todo va bien esperamos empezar a trabajar en lo que es dentro del estadio ya la temporada que viene y es fundamental, es fundamental volver al fútbol profesional, es algo que la ciudad y el club esperaban desde hace muchísimo tiempo y estamos realmente en otra dimensión. La Liga ha cambiado muchísimo en los últimos años y nosotros ahora tenemos que estar a la altura de lo que es la Liga ahora y lo vamos a estar. Sí, no, por aquí, Máximo, ¿qué tal? Es que Martínez de Radio Marca en Directo, bueno, enhorabuena, lógicamente, no, por el ascenso. Yo quería preguntarte un poco precisamente por ese estadio municipal de Riazor, ¿no? Hoy 31.000 personas, un nuevo récord de asistencia, pero es que había miles fuera del estadio. Aprovechando ese impulso del mundial, Riazor se queda pequeño. Bueno, yo ahí no te puedo contar mucho porque no estamos en las conversaciones. Sabrás que, bueno, hay un tema del convenio que vence el año que viene y, bueno, la FIFA requiere que este convenio sea muchísimo más largo, entonces no podemos entrar a valorar eso. Déjame también una más, Máximo. Aprovechando que tirabas ahora un poco del hilo, ¿no? No tuviste que bajar en el descanso. ¿Cómo llevaste tú esa semana, no? En la que estuviste en los focos por aquella situación? Normal. Al final es algo que es normal. Cuando vives el fútbol y lo que al final el club pide es respeto y nada más. Y cuando hay veces que a lo mejor no, por el cargo que ocupamos no debemos de hacerlo, pero no somos perfectos y, bueno, a ver si este pilla lo que no te tiene que pillar y, bueno, poco más. Máximo, Frank Hermida en directo en Carrusel Deportivo Coruña. ¿Se escucha? Dale. Dale el micro. Dale el micro. No. Hola, hola. Sí, sí, lo siento. Vale. Máximo, decía nada, Frank Hermida en directo en Carrusel Deportivo Coruña. Me preguntaba, el hecho de que se consiga el ascenso con esta antelación y que os otorga ese margen hasta el 30 de junio, que es cuando a partir de ahí, bueno, pues estáis bajo el paraguas ya de la Liga de Fútbol Profesional, ¿es un valor añadido de que os puede ayudar a hacer determinadas gestiones y demás e ir avanzando en la próxima temporada? Totalmente, 100%. Estuvimos el miércoles pasado en la Liga, que es una reunión que hacen con todos los clubes que tienen potencial matemático de poder ascender. Ya hemos avanzado algunos temas con ellos y no solo desde el punto de vista de mercado, que es un tema que tendrá que ver Fernando, pero desde el punto de vista institucional y de toda la organización del club es fundamental. Tenemos mes y medio para prepararnos muy bien. No tengo ninguna duda que con la estructura que tenemos lo vamos a hacer y es fundamental. Una cuestión, su misión es hacer números en el club. ¿Está preparado ya para enfrentarse al límite salarial? Bueno, eso, Paulo Dinis, que es nuestro director financiero, es el verdadero crack de los números y no va a haber ningún problema. Es decir, no va a haber ningún problema. Como sabéis, pues vamos a salir de la situación de concurso de acreedores antes de final de temporada y eso nos va a permitir tener muchísimo más margen que, sin embargo, no va a querer decir que nos vamos a gastar lo que no tenemos. Va a ser algo para nosotros muy importante ahora que el club está saneado, pues seguir siendo sostenibles bajo todos los puntos de vista. O sea, estamos en ello, es algo que ahora nos tenemos que sentar con la liga y esperemos que no haya ningún problema. Es verdad que también pedíamos tranquilidad y calma a los trabajadores de no adelantarse en lo que podía pasar y no nos hemos adelantado. Entonces, bueno, nos sentaremos con ellos y hablaremos de lo que toca. Pero bueno, encantados de estar de vuelta en el fútbol profesional, que es donde tiene que estar el deportivo. Y bueno, aquí empieza otra historia y es lo que tenemos que hacer. Vale, gracias. Gracias, eh. Muchas gracias.